Estamos con las chicas del Club de Leones para hablar también de otras actividades que tiene el club y en este caso el Banco de Antiojos que sigue funcionando. Sí, el Banco de Antiojos funciona los días lunes a partir de las 16 horas hasta las 18. Allí concurren la gente que tiene necesidades de no poder adquirir los anteojos y nosotros los ayudamos. ¿También allí reciben lentes de personas por ahí que ya los cambian o los de...? Sí, sí. Toda aquella persona que quiere donar, a nosotros nos viene bien la parte de armazón. Y después nosotros le donamos la parte de la lente. ¿Esto también es en el mismo horario? Sí, sí, es en el mismo horario. ¿Recordanos la dirección donde funciona el Club de Leones? Roca 767. ¿Qué otras actividades tienen aquí en la ciudad más allá de hoy estar desarrollando esta campaña por el Día Mundial de la Diabetes? Bueno, como jefe de zona les puedo decir que para mañana nosotros tenemos el honor de nominar al León del Año. Entonces es una de las características que tiene el Club de Punta Alta y esa donación se hace a una persona que tenga relevancia en la ciudad. ¿Esto lo van a decidir ustedes mañana? Mañana es la entrega. Ya es la entrega. ¿Se puede saber quién es la persona? Sí, cómo no. Nuestro fundador, el doctor Gavarini, y que sigue como socio. ¿Esto dónde se va a realizar? En Roca 767, que es nuestra sede. ¿Otras actividades que ustedes están desarrollando, tienen en cuenta que ya finaliza el año? El bono a contribución que se está haciendo para juntar 50 litros de combustible y se le da el dinero del valor en ese momento. 50 primer premio, 50 litros y 25 litros el segundo premio. ¿Cuál es el objetivo del bono? También todo para juntar dinero para el banco de anteojos y lo que se haga falta en ese momento. ¿Cómo puede hacer la gente que quiera colaborar con ustedes y poder adquirir? Vendemos y el lunes, si quieren pasar y comprar algún bono en el club, el lunes estamos de 16 a 18. Si no, bueno, todas las integrantes... Nosotros vamos y vendemos a toda la persona que se nos cruce y que quiera colaborar. Reiteranos, entonces, ¿qué fecha tiene de sorteo el bono? El 21 de diciembre, ¿verdad? Ahí en el papito está, pero no me acuerdo. Para Navidad es el bono de Navidad. Primer premio. Y un premio interesante, ¿no? Sí, porque damos el dinero a valor del combustible de ese, ¿viste? Como está todos los días subiendo, entonces, bueno, va a estar buena plata. El año pasado se hizo y también fue muy buena. Se vendió mucho y la gente toda contenta y conforme y colabora. Bueno, chicas, muchísimas gracias y éxitos. Bueno, gracias. Gracias, gracias.